Hola, sabes que estoy dispuesta a todo, llévame contigo esta noche Me dio su numero telefónico para que la llamara Me dice que no quiere nada serio y hoy conmigo se escapa Esta noche yo me voy contigo, voy a sonsacarte, voy a llevarte conmigo Sin compromiso porque no es tu estilo, eso es lo que ella dice cuando yo la castigo Gata, gata soltera, ella andan solteras Gata, gata soltera, ella andan solteras Es que la gata va soltera y están buscando que la quieran, son una bandida y conmigo es que se mueran Les encanta el sexo y los ritmos que nos juegan, se ponen bien calientes cuando en Venezuela son faranduleras Adicta a la película y a las telenovelas Me pongo las Jordi con el efectivo, entramo a donde sea A donde sea Provócame, excítate, que la disco vamos a romper, bebé Se siente bien, se siente bien, tocar tu piel y cumplir tu fantasía, mujer Gata, gata soltera Hello Ella andan solteras Después está todo, bebé Gata, gata soltera Hello Ella andan solteras Después está todo, bebé Donde está la gata soltera, que le gusta la jodedera Tranquila, que esta noche la patrocino a donde sea Donde está la gata soltera, que le gusta la jodedera Tranquila, que esta noche la patrocino a donde sea Vio su número telefónico Para que la llamara Me dice que no quiere nada serio Y hoy conmigo se escapa Cayó la noche La llamo pa'l derroche Para cerrar con broche De oro lo que yo esperaba Le gustó como la tocaba Y que así nadie la acariciaba Provócame, excítate Que la disco vamos a romper, bebé Se siente bien, tocar tu piel Y cumplir tu fantasía, mujer Gata, gata soltera Hello Ella andan solteras Después está todo, bebé Gata, gata soltera Hello Ella anda soltera Después está todo, bebé Aquí es el Roy Con Nike Ya tú sabes Nuevo año 2017 Venezuela Venezuela Carlos deja el rico Carlos deja el rico Gracias por ver el video Que la gente no le ha comentó Salvar Lila No 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 Ni la No 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 Gracias por ver el video.